Muy buenas noches amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra estamos en un programa más de área crítica para analizar esta excelente victoria del Municipal de Grecia que lo pone prácticamente a pelear ya por la clasificación le mete presión al Punta Arenas FC que mañana viaja a Tanicoye para enfrentarse a Guanacasteca y a San Carlos que juega contra Liga Deportiva La Jolense en treinta minutos que se estará enfrentando allá en el Carlos Ugalde obligado San Carlos y Punta Arenas a puntuar porque Grecia en ese momento se está prácticamente empatando en el segundo lugar con esta victoria allá en el Collella Fonseca en Guadalupe uno por cero gol de Johan Bonilla aunque el el remate fue de Jairo Arrieta llegó metió el pie Johan Bonilla dio el balón y se fue al fondo para darle tres puntos importantísimos al equipo griego que tendrá próximo juego ante el líder invicto el cruz el próximo martes a las dos de la tarde en Anel y Johnny y cierra el torneo en Alejandro Muera Soto el domingo el de momento está para el domingo ante Liga Deportiva La Jolense. José Antonio Abrantes buenas noches y por supuesto gran victoria del equipo griego que de estar jugando por por no estar en los últimos lugares mete presión ahora por clasificar. Buenas noches Rodolfo buenas noches a Oscar y buenas noches a los amigos que nos observan verdad doble alegría para mi persona la victoria y pues ahí no sé si me escucho bien se le está cortando bueno vamos a ver en cualquier momento lo lo ponemos aquí estamos bueno pues muy contento por la victoria de eso muy contento por el día de hoy para mí pues así es bueno verdad victoria griega y además de bueno ok perfecto cambia los audífonos vamos con Oscar Echavarría buenas noches José Oscar buena victoria Municipal Grecia. Buenas noches este Rodolfo buenas noches a a todos los seguidores del Municipal Grecia este aquí analizando un un partido más de de Municipal Grecia este el partido estuvo como el clima eh al rato se dio un un torrencial aguacero después volvía la calma eh los jugadores lo costó que entraran un poco al partido la primera parte creo que una vez más hay 45 minutos de de un partido que no se juega prácticamente ¿Verdad? Eh parecía como cuando uno agarra digamos y va a entrenar y y le y ponía un equipo de un lado y al otro le dice mire este juegueme así ¿Verdad? Y había mucha posesión de balón y Grecia hacía un bloque defensivo y y básicamente tanteando el partido ver que 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 tendencia da el partido en la segunda parte los dos equipos se dan cuenta y que pueden ir por el partido y ahí diez doce minutos iniciales de la segunda parte que son muy buenos muy buenos este donde hay remates y hay centros y hay jugadas y transiciones y después vuelve otra vez a caer eh eh valga la redundancia el el cambio del clima pero en este caso el cambio del partido y vuelve otra vez a lo mismo ¿Verdad? Este un tanto timorato eh con un con un muy buen arbitraje y ahí quiere decir hacer los revulsivos que tiene que hacer digamos y no tiene a Ron Wilson en la cancha para tratar de mover un poco más de la la media cancha y entra un hombre que por actitud por ganas por deseos por 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 sentir todavía ese fútbol en las venas ¿Verdad? Eh Jairo más la entrada de Bonillas y le y le dan en cinco o siete minutos una cara diferente al partido ¿Verdad? Y y tanto es así que la insistencia de Jairo y las ganas de ganar porque lo decían en la transmisión Esteban Ramírez y Jairo Arrieta parecen otros técnicos porque ellos sí saben lo que se están jugando o sea ellos sí saben la posibilidad que tenía Grecia de sacar un buen resultado por lo que ellos están jugando a diferencia de Guadalupe un grupo que ya le hemos dicho muchísimo hay donde la liga y y Heredia prácticamente no no van a dejar chance y y entra ese ese respiro en el partido eh los tres puntos creo que se le dan al equipo quien más lo intentó fue fue ratito pero más lo intentó y sacando un resultado muy bueno que nosotros decíamos que Grecia con cuatro o cinco puntos puede de los nueve que quedan puede aspirar ahora bien eh el martes Heredia pues este todavía tiene algunas bajas importantes ¿Verdad? Muchísimas ¿Verdad? Y Grecia con esta ventaja con esta pero con este resultado que usted ve los jugadores al final al final celebrando los tres puntos como debe ser Grecia al final el martes puede optar perfectamente por por llevarse posiblemente seis puntos de los nueve que quedan y sabemos que el puerto tiene un montón de bajas para el partido de mañana y y va a enfrentar a a un viejo conocido que es Horacio Esquivel y no sabemos qué puede pasar con ese partido pero Grecia ya hizo la tarea este la hizo con 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 setenta y cinco pero ya hizo la tarea pasó lo importante es que pasó y ahora hay que ver que sigue pero sí fue un partido que muy difícil muy difícil para para saber que se estaba jugando a qué estaban jugando que estaban haciendo los equipos fue muy complicado no otra vez un buen partido de Jordi Evans y creo que el portero pues le hizo lo que tenía que hacer el primer tiempo tuvo dos intervenciones muy buenas y cuando estaba el partido uno por cero lo mantuvo uno por cero para llevarse los tres puntos y ahora si hablamos a Antonio Barrantes el partido en sí fue muy malo verdad fue pocas opciones en ambos marcos pero a Grecia lo que lo que necesita era puntuar de tres y lo hizo como sea y así tiene que ir a jugar contra el herediano como sea aprovecharse la cancha de aquí es bastante mal y que va a ser a las dos de la tarde seguro va a llover no importa el barrial pero Grecia tiene que sacar los tres puntos buenas noches José vamos a ver cómo está el sonido ahora bueno buenas noches igual ahora si está más bien lo vuelvo más o menos tiene como un eco no 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 señora es que por qué puse estos cambio cambio son premios son premios señor Bolaños ahí nos escuchamos no tenemos ningún ruido ningún sonido aquí no tenemos ningún sonido aledaño verdad nada estamos en silencio observando el resumen no Rolfo buenas noches primero que todo ante todo le recuerdo a todos ustedes verdad pues que en Ajelec y Ajelec Home Center somos distribuidores de la marca Visvalio y Neo entre otros además usted puede contar con todo para la construcción pintura tubería lámparas gritería estamos ubicados 100 metros al sur y 50 al oeste del mercado municipal en Grecia y frente a la iglesia de la carpa el teléfono es el 24 44 06 14 de Ajelec Home Center y Autos Sports y el auto que usted necesita verdad el de verdad lo va a llevar para buen camino está ubicado 200 metros hacia el oeste de más por menos en rincón de áreas de Grecia ahí está Autos Sports todo tipo de vehículo que usted necesita lo puede conseguir llame a Andrés Porras al 8 3 3 6 7 3 9 7 o al 24 44 63 00 de Autos Sports buena victoria porque hay que o lo hemos venido diciendo Rodolfo y Oscar también lo ha venido diciendo o lo dijo en programas anteriores porque cuando Oscar Chavarría habla es porque sabe no lo dijo Grecia tiene que aprender a jugar con sus limitantes y en estos últimos partidos lo ha hecho lleva tres victorias consecutivas verdad es el cuarto equipo en que más goles ha notado 24 a pesar de que ha recibido 29 en ese caso tiene otro aspecto positivo que ha dejado el arco en cero en dos de los últimos tres partidos y pues eso es muy motivacional para el equipo griego de cara pues a lo que va a ser el cierre del torneo verdad próximo martes que recibirá el herediano aquí en el campeonato y el próximo fin de semana que visitará pues el alejandro moleras otro ya este ante la liga deportiva la violencia entonces creo que son varios aspectos enumerar lo bien lo hizo Grecia hoy sin jugar espectacular en un partido que como dice Rodolfo es muy malo muy limitado pero como lo dijo el técnico verdad me lo dijo ayer en en horas de la tarde del almuerzo ahí en el mercado y nosotros tenemos que aprender a jugar que no puedo llevar yo tanto la bola jugar a lo bonito a a a a lo vistoso y no tengo que ganar sacar los partidos como sea y pues lo sacó de una forma inteligente y sin sufrir mucho buenas noches don Jorge Estibel que lo veo muy muy de la naranja mecánica y buenas noches José Antonio buenas noches Rodolfo buenas noches al amigo Oscar y también a los que se encuentran ya al otro lado del perfil de periódico mi tierra acá en este en esta área crítica de este día domingo buen triunfo definitivamente día sábado perdón día sábado buen triunfo definitivamente del equipo griego aunque no como uno deseara que sea el fútbol pero victoria al fin y pues lo más terrible hubiera sido que cayera un gol de Guadalupe ya en los últimos 15 minutos porque Grecia había sostenido había sostenido bien los embates del equipo del paté y pues este que cayera por ejemplo aquel remate que eh el arquero Lomelín tuvo que eh enfriarse a fondo para enviar el córner y pues ese hubiera sido la sepultada eh ahora eh es una victoria importante en un campo eh muy difícil ante un equipo eh sabe su oficio al mando del paté y pues como usted lo dice lo importante de la victoria eh independientemente como se haya jugado eh pero se suma aunque quedan dos partidos sumamente difíciles compañeros sí eh por cierto eh ahora que jueces a dar unos datos eh Grecia es el cuarto mejor equipo como visitante en el torneo casi que está parecido a Liga Deportiva Alajolense eso sí Herediano y Zapriza están eh muy más arriba pero Grecia es de los mejores visitantes y era y pero eso sí es uno de los peores locales ¿Verdad? Solo tres victorias como local. Ahí donde es el pecado. El pecado de ese ha sido en el Ale Brilloni porque como visitante ha cumplido. Un punto de vista también a contar y a usted que le gustan los números igual que a Jorge y a Oscar no ha empatado un solo partido tiene siete victorias y siete derrotas pero ha puntuado de a tres de siete. Sí, pero tiene veintiún puntos ¿Verdad? Entonces lo que analizamos es que si tiene siete victorias y se ha alejado más puntos de guanacaste ¿Verdad? Eh está ahora en este momento a catorce puntos del equipo guanacasteco y pues eso puede ser un buen colchón de cara a lo que va a ser el fin de torneo ¿Verdad? Y el otro torneo ¿Verdad? Acostar por cierto es que eh gole que fue el debut del colombiano Yaidibet. Debutado ¿Verdad? Eh Debut no podemos decir mucho porque eh entró ya avanzado el segundo tiempo. Sí y por cierto este colombiano hizo la pretemporada con el municipal de Grecia inclusive jugó varios partidos allá en México pero por los problemas del permiso de trabajo y de migración eh hasta ahora ya quedó habilitado y y hay otro mexicano que jugó con Necaxa y con Chivas eh defensa que ya entrena con el municipal de Grecia que estará para el torneo eh de clausura o sea es un hombre de experiencia creo que anda por los treinta y tres treinta y cuatro años y parece que tiene un buen perfil como jugador de bastante peso eh con cierta experiencia que le va que le va que va a fortalecer mucho más al equipo de del municipal de Grecia que también eh Peggy ha dicho se van a reforzar para el torneo de clausura. Eh Oscar importante también la victoria de Grecia porque no solo eh se acerca al segundo lugar cuando está empatando Punta Arenas en el segundo lugar sino que son tres puntos que le mete Guadalupe que es uno de los equipos que se está quedando también rezagado. Correcto, sí, este habíamos hablado digamos eh que que Guadalupe tiene eso que es un equipo que no 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 puede ser uno que juega mal tal vez tal vez hay partidos que no tiene intensidad de juego ¿Verdad? Porque es un equipo de mucha posesión eh del uno uno dos dos tres toques eh te retiene la pelota. Al Guadalupe le preocupa hacer treinta pases en 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 el partido hasta hasta lograr encontrar un portillo y eso tal vez lo limita en las posibilidades de 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 poder ir más más adelante y buscar una anotación porque tiene hombres interesantes ¿Verdad? Pero es uno de los equipos que le ha costado el puntaje, le ha costado sumar y este y se ha metido en en problemas de descenso o siempre ha estado cerca de los de los últimos lugares y hoy muy muy importante lo lo dijimos Grecia tenía que hacer valer su condición de ganarle a los tres que le quedaba a ganarle a Guadalupe y bueno lo consiguió lo más importante el robo si algo muy interesante pero vimos a al colombiano eh no podemos darle grandes grandes sensaciones pero sí sí lo vimos con mucha con mucho deseo de 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 querer jugar de querer aportar pero habrá que verlo a minuto ¿Verdad? Y sabemos que esto es ambientarse a a a un juego en la cancha hoy al ESME le costó mucho la primera parte lo pusieron mucho a a bajar y en vez de pivotear lo pusieron mucho a bajar a la media cancha es como no estaba Robán ¿Verdad? Y la otra lo que eh un tema que hemos estado hablando desde hace bastantes días sobre lo de lo de José Antonio de lo de Barrantes de muchachos de Barrantes eh mamá un buen nombre Osvaldo Osvaldo que que habría que haya que haya pasado con él ¿Verdad? Eh hoy antes del partido eh de de Grecia vimos un rato el alto el partido de alto rendimiento de Grecia contra Cartaginés y él es el capitán del del equipo de alto rendimiento eh tiene un buen nivel manejó el partido ya la maní es el capitán y hizo buenos remates hizo buenos pases buenas transiciones y creemos que ya en este caso sería la parte técnica que no lo que no lo toma en cuenta si hay un un chacho Obregón ¿Verdad? Que me llamó mucho la atención creo que que debería de darle un poquito de minutos en la primera división lo lo vimos bastante bien muchacho que que te juega de defensa que te juega de medio que te juega delantero y muy con mucha intensidad muy muy buen manejo buen recorrido eh me parece que que es uno de los muchachos que podrían darle algunos minutos y y irlo metiendo un poco ¿Verdad? Ya que sabemos que que la parte de la liga menor de Grecia pues ha costado un poco ¿Verdad? Eh ahí sabiendo que este muchacho John Ruiz ¿Verdad? Se lo trajo a Rafael Toto y ha ido poco a poco Yo no sabía qué era heredio. Sí ha ido poco a poco ambientándose y creo que por ahí también tiene que ir lo de Grecia ¿Verdad? Eh de 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 con cuánto se va a reforzar pero también con muchachos irle dando estos minutos y si no se logra mucho el próximo martes creo que el último partido sería un buen ensayo para para ver algunos muchachos de esto ¿Verdad? Y intentar ver ver qué sucede y vuelvo y repito el la victoria es lo mejor que 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 se pudo dar hoy y creo que lo pone ahí a pensar como dijeron San Carlos ya lo presiona San Carlos ya presiona Punta Arenas y este y a ver qué pasa pero la motivación pues tiene que ver mucho y lo decía Esteban Ramírez estos partidos que vienen contra Heredia y contra la liga son los que los jugadores quieren jugar ahora bien esa es de las pocas veces que Grecia gana tres partidos seguidos de un campeonato le cuesta muchísimo ahora el problema de Grecia es el gol negativo que tiene porque en estos momentos está quedando con con menos cinco y Punta Arenas tiene más siete Punta Arenas sigue en segundo lugar Grecia en tercero y si San Carlos gana hoy San Carlos tiene menos tres o sea también si San Carlos gana hoy bajaría Grecia de nuevo al cuarto lugar es decir todos empatados con 21 puntos pero creo que ya Grecia ha cumplido en ese en ese torneo porque no está comprometiendo en la tabla acumulada está comprometida en los últimos lugares sino que ya se está estabilizando más bien podría llegar hasta el hasta el sexto lugar de la tabla acumulada en estos momentos es sexto a dos fechas en la tabla acumulada como el torneo pasado que terminó igual de sexto pues Antonio Barrantes hay varios mensajes a través del facebook correcto Rodolfo el técnico estaba escuchando la conferencia de prensa estaba muy 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 sorprendido ahora muy contento ahora con el resultado y este pues eso sí con los pies bien puestos sobre la tierra hablando del próximo partido donde enfrentar al al líder invicto ¿verdad? eh no es por el herediano ¿verdad? donde dijo que eh pues eh el el herediano tiene una súper plantilla un súper torneo está haciendo así es que pues un platillo bonito el próximo martes en el área de voy con los comentarios dice don Edgar Enrique Alfaro y Vargas el exregidor bien el municipal Grecia buen arbitraje creo que comparto con él en este comentario también Eladio Soto dice Grecia y Heredia arriba Diego Rojas pues envía saludos el caso también de Eladio que dice me encantaría cómo está me encantaría cómo está la tabla Grecia y Heredia no Álvaro Porras el popular Quique dice saludos aquí súper contento muy muy bien eh muy buen juego en la parte defensiva aquí porque ya tiene eh campo para el próximo martes dos de la tarde ¿verdad? Borjito me dijo que estaba un minuto en el mercado este me dijo que estaba todavía bronco del del miércoles pasado y si más que dio más que dio este directrices ahí con el técnico Andrés Corras muy complicado el juego de hoy pero se jugó muy inteligente creo que Rodolfo la gente está muy consciente de que eh está consciente en el sentido de que hay que jugar los partidos de una forma inteligente y no hay que jugarlos de una forma eh abislocada entonces eso eso pues eh ha hecho a la gente un poquito como ser más consciente de lo que Grecia tiene dice que Autos Sport es consciente de la seguridad que usted necesita para un vehículo ¿verdad? Andrés Corras pues le atiende llámelo al ocho tres tres seis siete tres nueve siete o al veinte cuatro cuarenta y cuatro sesenta y tres doble ceros todo tipo de vehículos se le ofrece Autos Sport que está doscientos metros hacia el oeste del más por menos en rincón de áreas ahí se encuentra Autos Sport y uno que sí ofrece seguridad eh en materiales eléctricos es Ajelec que está ubicado cincuenta metros o más de un al frente al costado de la terminal de buses de distrito en Grecia está Ajelec exclusivo distribuidor de la línea Best Value y Neo entre Rolvo continuamos estamos ya veinte minutos del programa estamos escuchando y observando el programa eh área crítica con la victoria del Municipal Grecia el día de hoy y llegamos gracias a Autos Sport a Ajelec y a Ajelec. Don Jorge ¿qué podemos esperar el próximo martes? Dos de la tarde está John Irilloni gramilla en malas condiciones eh me parece que al herediano le va a costar Máxime que que tiene muchísimas ausencias porque la mitad del equipo está en la selección nacional bueno eh en realidad que eso eso de la mitad del equipo en la selección ese no es problema eh ya tiene una plantilla bastante eh extensa y pues este ahí tiene con qué hacerle frente al equipo eh al compromiso en realidad que aquí se quedó el invicto de Puntrenas y aquí se va a caerle el invicto de Leni berekun también este eh próximo Martes eh un imprywia sacará la victoria No vamos a차� pero eh bueno como lo dije antes verdad digamos creo que que sí importante por más plano ya que que pueda tener ya no es importante que aparecerá haya haga valer en ese momento la la euforia, el optimismo que hay en ese momento, porque como vuelvo y lo repito, al final del partido se vio a los jugadores reunirse en la mitad de la cancha muy felices, muy contentos celebrando la victoria, ¿verdad? Creo que para nadie es secreto, lo que estábamos viendo el partido el empate era como decir, sí, sí era lo que tenía que pasar y en el momento que cae el gol pues ya hay otra connotación, ¿qué es la otra connotación? La sumatoria en la tabla que la suma le da a Grecia para aspirar en dos juegos, pelearse el segundo puesto y ir a por la clasificación, sin importar los rivales sabemos que esto es de puntos, de goles y la gente que lo vio hoy, la gente que vio el partido sabe que el gane de hoy le da esa posibilidad de euforia porque fue una euforia tal vez no se ha ganado nada todavía como dicen los jugadores, pero lo vimos en la cancha normalmente los jugadores también en el partido se dan la mano y listo pero lo que vimos hoy de los jugadores es emotivo porque son ellos los que tienen que motivarse son ellos los que tienen que tener optimismo y creo que esto ya como equipo clasificado como el herediano sin exponer jugadores como ustedes de la cancha puede exponer algunos jugadores si alguno tiene cuatro tarjetas amarillas posiblemente o esté cerca o una expulsión heredia se ha clasificado heredia dependiendo del resultado digan te perece luego que tampoco lo tiene fácil porque heredia tiene muchas bajas va a lo que pasó con Rapuntarenas cuidado y llega obligado también aquí a Grecia porque ocupa el liderato sí, pero estamos de acuerdo que hay una situación del liderato pero ella tiene dos jornadas para quedarse con el liderato es muy difícil que no lo gane al final puede ser por uno o dos puntos y será líder general pero lo que sigue lo que se va a jugar de hecho muchos médicos han criticado que hay mucha fatiga muscular en los jugadores hay muchas lesiones que no se están recuperando rápido las canchas están saturadas y las canchas sintéticas desgastan también y va ya varios entre ellos de Heredia y de Cartaginés se han quejado sobre eso y han pedido a los entrenadores que hay ciertos jugadores a cuidar de lesiones porque una lesión ahorita no se está recuperando rápido entonces el cuerpo técnico de cada equipo tiene que valorar eso y si heredia en ese momento creo que Heredia no va a tener problemas con eso porque no son los habituales los estamos bien jugando estamos de acuerdo ahora bien para nadie es una realidad bueno no hablemos de partir de la selección porque es un error que cualquiera lo comete pero para nadie eso es secreto que tener asegura o tener alvarado hay una diferencia abismal en el marco y el muchacho que va a estar el martes yo lo dije al anterior le cuesta el juego aéreo y Grecia tiene muy buen juego aéreo en estos momentos hay que aprovechar todo ese tipo todo ese tipo de que se están dando ahorita hay que aprovechar yo creo que hay que ser optimista en el comentario del partido del martes pero creo que Grecia tiene todas las posibilidades en estos momentos por el optimismo que hay en el grupo de poder sacar esos tres puntos pues Andrónio Bogarrán te cerramos con usted vamos a leer unos comentarios más dice el hombre de la municipalidad de Grecia Wilton Chávez muy bueno el gane de Grecia así tiene que ser y muy bien el arbitraje saludos además acorta que el partido fue malo para los que lo observamos pero se sacó el resultado que se necesitaba eso es lo más importante saludos para Jorge Paul Arios Cruz el hombre de la zona sur del país el director del hospital de Grecia dice ojalá la afición llegue el martes a dar el apoyo al equipo griego y bella María Ramírez es el presidente de la junta de salud el directivo del municipal OSA cuando estuvo en primera división así es correcto y dice también pues bella María Ramírez Uber bravo por Grecia así es que pues hoy si tenemos comentarios ya más positivos le recordamos que llegamos gracias Ajelec y Ajelec Home Center recuerde que Ajelec es distribuidor de productos como Biz Value y Neo entre otros está a costado sur de la terminal de buses de distrito en Grecia por su parte Ajelec Home Center ¿verdad? tiene todo lo que usted necesita en materiales para la construcción materiales eléctricos ¿verdad? tiene pinturas tuberías lámparas griferías entre otros está ubicado a 100 metros al sur y 50 hacia el oeste del mercado municipal en Grecia frente a la iglesia a la carpa el teléfono de Ajelec Home Center 2444-0614 y Autos Sports y en los autos de seguridad está ubicado 200 metros hacia el oeste del más por menos el rincón de Aries ahí de Andrés Porras está el teléfono 2444-6300 o si no se encuentra ahí pues llámelo al celular 833-673-97 de Autos Sports que le ofrece todo tipo de vehículos garantizados nada más para que usted no le puedo decir que lo lleve a RITER porque ya pasó a mejor vida ¿verdad? pero sí para que ya queden aprobados con la revisión automotiva así es que pues agradecerle tanto a Autos Sports como a Ajelec y a Ajelec Home Center Grecia ha ganado 1-0 ¿verdad Rodolfo? sin jugar no pero aquí la jornada se puso bonita la jornada se puso bonita la jornada se puso bonita hoy hay que esperar y mañana hay que esperar resultados porque esto se puso ya esta victoria de Grecia le mete una presión a San Carlos y a Punta Arenas brava y creo que el más presionado va a ser Punta Arenas recordar que ese partido tiene mucho morbo y Jorge que sí está más centrado en años ¿verdad? que sí sabe cómo es la historia no que le estoy diciendo lo veo Jorge se da cuenta usted que este partido a través de la historia desde 1973 cuando Guanacaste apareció en el club de Costa Rica ha dado mucho morbo por ese digamos que el derbi del pacífico además pues tiene el morbo extra de la llegada del técnico Horacio Esquivel que no se fue precisamente de la mejor manera del Punta Arenas entonces ese es el morbo los jugadores de Guanacaste van a querer mostrarse al nuevo técnico y quiere decir lo que puede ocurrir ahora en la noche en el Carlos Ugalde donde San Carlos presionado va a tener que buscar la victoria ante la liga sí o sí lo malo de Grecia Rodolfo es que cierra contra el Fidel Invicto el herediano y contra la liga deportiva la 40 nos vamos así que pasen una feliz noche y los esperamos el próximo martes después del partido entre el Municipal Grecia y el Club Sport Herediano y el Club Sport Herediano